Estoy en la zona de comando, pero no hay señal de soro ni del sujeto cautivo. Por aquí. ¿Ves algo vos? ¿Qué pasa? ¿A tu izquierda? ¡No! ¡A tu izquierda! ¡Pásale! ¡Que vives! ¡Uy! ¡Qué sonrido! ¡Se brindó tu altura! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a pulsar la cabeza! ¡Pero no mi cabeza!